Para ese tratamiento, ¿qué presupuesto hay? ¿Quién se hace cargo del presupuesto? Porque hay que recordar que esto lo estaba costeando el Banco Interamericano de Desarrollo, Giamin también supervisa. Ahora, ¿quién se hace cargo de este trabajo que vendrá a futuro de darse? El financiamiento para ese trabajo no está garantizado en el marco del proyecto Giamin. Porque, como decíamos hace un rato, esta contaminación no estaba prevista y por lo tanto, justamente habrá que preguntarse quién va a costearlo. Pero para saber quién va a costearlo, antes hay que saber de cuánto estamos hablando y para saber de cuánto estamos hablando, hay que saber qué tratamiento se va a aplicar. Entonces, todavía estamos como en unas instancias preliminares del asunto, a medio camino de la obra. Es lamentable, pero es así. A mí, particularmente, digamos, yo coincido en que hay que mirar para adelante y buscar una solución, pero no se puede dejar de decir que pagamos una consultoría como Estado y que pagamos esa consultoría para que estas cosas no ocurrieran a mitad. Claro. Entonces, la verdad es que son cosas que se aprenden por el camino de las cuales los argentinos de Colombia tendríamos que aprender, ¿no? Este es un trabajo que hizo la consultora y lo hizo de una manera equivocada. Patricia, estamos en este compás de espera. Se han hecho ya cargo, se le ha transmitido esto a autoridades provinciales, llámene gobierno provincial, gobierno municipal, y el Estado Nacional ya acerca de este trabajo que quedaría, que está a medio y ahora genera preocupación, más allá de que nosotros lo estamos abordando, ¿no? Es un tema, realmente es muy serio. Sí, la verdad que sí. Es un tema serio, por eso entiendo que la información ha llegado hasta el gobernador a través de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Y también ha llegado al Intendente. De hecho, el Intendente participó junto con la Secretaria Laura Viz de la reunión del día 21 cuando se trataron estas cuestiones. Conjuntamente, la multisectorial y la municipalidad planteamos ante las autoridades nacionales que estaban participando vía Skype, que no se podían disminuir los alcances de la remediación previstos en el proyecto, que la solución no era inhabilitar suelo, que esta remediación tenía que hacerse en este contexto, en este momento, cuando todo se estaba movilizando desde el punto de vista de la apertura de las pilas y el transporte y la celda. Y estamos en el medio de la obra y hay que resolverlo en este contexto. Y no, como en algún momento se planteó en el medio de la reunión, que generó mucha molestia, decir, bueno, ahora lo dejamos más o menos así, dentro de 20 años vemos qué hacemos. Por eso definitivamente es algo que nosotros no lo podemos aceptar. Nosotros como comunidad no lo podemos aceptar. Llegar hasta acá nos costó 20 años y sabemos por experiencia, por ejemplo, con lo que pasó en el área de la fundición, que dentro de 20 años vamos a tener todo construido y ya será imposible remediar. Por la vía legal, por la vía de la ocupación, por la vía silvestre, como ayer utilizaba este término, Julio Alcalde, el suelo que está de alguna manera disponible, evidentemente se ocupa y eso no se puede permitir. Pero además, nosotros fuimos a una audiencia pública en la que se nos plantearon condiciones para esta remediación. Y estas condiciones incluían los alcances de la remediación. Entre los alcances estaba la recuperación de los suelos contaminados por la actividad de la expundición. Patricia, para cerrar nota, entonces, el 4 de enero en Buenos Aires y la aposta de estar allí como una representante de nuestra comunidad, usted integra la multisectorial. Sé que dentro de la multisectorial usted ha sido una de las personas que siempre buscó y insistió para que nos den una respuesta al gobierno y hoy creo que no va a desestimar y dejar pasar de lado este reclamo y de seguir peticionando. No, no, claro que no. Este es mi compromiso. Vos sabés que para mí es un tema casi personal. Se trata de la comunidad, se trata de los chicos, se trata de nosotros. Y bueno, lo que sí tengo que decir, y esto no es, no estoy hablando de mí, sino de la multisectorial, es que realmente los hechos demuestran a cada paso que siempre tuvimos razón. Cuando dijimos qué era lo que iba a pasar, tuvimos razón. Cuando dijimos que teníamos un problema serio de contaminación que ponía en riesgo la salud de nuestros chicos, teníamos razón. Cuando dijimos que la consultoría tenía muchísimos problemas y que URS no estaba haciendo las cosas bien, tuvimos razón. En fin, cuando dijimos que EWS no estaba a la altura de las circunstancias, tuvimos razón. Cuando dijimos que la obra que estaba haciendo URS no representaba ninguna garantía, tuvimos razón. Lamento que así sea, porque siempre se trató de cuestiones que ponían en riesgo a la comunidad y que no la atendían de la manera que la comunidad merece ser atendida. Esperemos que alguna vez este tema llegue a destino de acuerdo con lo que todos estábamos esperando y no tener que seguir teniendo razón. ¡Suscríbete al canal!